Tenemos a Hotel Bufón de Arenillas, que también lo lidera el equipo, tenemos a Andrés, que es ejecutor de Revenue, tenemos a Paloma, que es ayudante de Revenue, y tenemos a Usia, que también es ejecutora de Revenue, ¿verdad? No, de Marketing. Vale, y el nombre de la persona es Monse, que también es Revenue Nomad, y fue Revenue Nomad después de haber empezado a trabajar con nosotros, y al final decidió que siguiésemos ayudándole en esto, a pesar de haber aprendido mucho de Revenue durante todo este tiempo. Mayalen, ¿qué estamos haciendo con Monse y con... poder abrir a tiempo para la temporada? Entonces, bueno, actualmente le estamos ayudando con el Revenue, también le llevamos las redes sociales, Instagram y Facebook, y además también estamos ayudándole con las herramientas nuevas que quería ella introducir en su establecimiento. ¿Cuánto tiempo llevamos aproximadamente? Aproximadamente unos 10 meses, te diría 9-10 meses, llevamos ya. Monse, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con la comunidad y con Mayalen y todo el equipo. Bueno, mi experiencia con los Nomads es buena desde el primer día. Primero empezamos con el método BIS, como ellos dicen, y la verdad es que aunque llegó un momento que yo ya no podía prestarle más atención y no podía ir al ritmo que ellos, bueno, pues me aconsejaban que evidentemente la experiencia la tenían ellos y el conocimiento lo tenían ellos de aquella. Y por más que yo quería aprender, pues no era de la misma manera. Una vez que ya entré en la comunidad, coincidió lo de las... ya a lo mejor podía ir más al ritmo de ellos y coincidió todo esto de las inundaciones. Entonces, pues bueno, pasamos a paquete de horas en un principio y después fue más solidaridad que otra cosa. Y gracias a este equipazo, pues pude llegar hasta el día de hoy sin ahogarme y literalmente ahogarme. Entonces, bueno, las palabras que resumirían mi experiencia con esta gente, no sé si son una, dos o cinco o cincuenta, pero yo no puedo ir sin ellos. O sea, no sé a partir de ahora lo que va a pasar, pero sin ellos yo no habría llegado hasta hoy. O sea, eso está clarísimo. Solidaridad, familia, equipo, compañía, apoyo. Aguantaron mucho, pobrecines, pobrecines. Monse, muchísimas, muchísimas gracias. Mayal en equipo, muchísimas gracias. Además, bueno, los miembros de la comunidad somos conscientes de todo lo que hay detrás de tus palabras y bueno, pues ahí estás. Juntos somos más fuertes, ¿no? Es uno de nuestros lemas. Muchísimas, muchísimas gracias, Monse. Sé que en breve te tienes que ir porque tienes que dar cenas, así que os quedará ahí esos cachopazos que dais, que son maravillosos. Así que nada, a por ello.